El hinojo es una planta silvestre que se cultiva en la costa del mar mediterráneo aunque crecen zonas templadas de todo el mundo. Se puede decir que de esta planta se aprovecha todo, es decir, nada se desperdicia y su uso es muy extendido en lo culinario y en lo medicinal. Precios al promayor en kilos según la central mayorista de Antioquia. Arracacha 1.600 pesos ha bajado. Limón mandarino 2.200 pesos ha bajado. Zanahoria 1.200 pesos ha bajado. Espinaca 2.300 pesos ha subido. Alberja verde 3.600 pesos ha subido. Mora 3.700 pesos ha bajado. Carne de cerdo 17.500 pesos permanece estable. El hinojo es una sabrosa hierba culinaria y planta medicinal que se ha aplicado en la medicina tradicional para una amplia variedad de afecciones relacionadas con el sistema digestivo, endocrino, respiratorio y reproductivo. Además, las madres lactantes lo utilizan como agente galactagogo. Los resultados de las aplicaciones tradicionales y la evaluación científica del hinojo sugieren que es la planta medicinal más utilizada. Se ha utilizado para más de 40 tipos de dolencias. El hinojo crudo se puede comer en ensaladas y bocadillos, o se puede guisar, hervir, asar y hornear en numerosos platos. Tanto el bulbo curgiente como las semillas de la planta del hinojo tienen un sabor suave parecido al del regaliz. Sin embargo, el sabor de las semillas es más potente debido a sus aceites esenciales. Según un artículo publicado por Heflain, el hinojo y sus semillas contienen fibra, potasio, magnesio y calcio, los cuales son esenciales para la buena salud del corazón. Un artículo publicado por Heave Easy Remedy sugiere que el hinojo se puede usar para tratar trastornos cognitivos como la enfermedad de Alzheimer y la demencia, todo gracias al extracto de metanol de la planta entera del hinojo. En las centrales mayoristas de Colombia se puede conseguir algunas porciones de esta planta o sus semillas.